El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Señoras y señores, bienvenidos al Noticiero de los Municipios. Estos son los titulares. Informe especial del Noticiero de los Municipios desde Becerril, en el Cesar. Tabletas para educar, nuevo programa del Ministerio de las TICS. En Barbosa, Santander, se celebraron las fiestas del regreso a casa. Y no se pierda en el personaje de la semana al Ministro de las TICS, Diego Molano Vega. El doctor Gilberto Toro, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, analiza los acontecimientos que tienen que ver con la vida municipal en Colombia. Doctor Toro, bienvenido. Lo que hicimos hace dos meses en Cartagena, Congreso Nacional de Municipios, fue un ejercicio colectivo, franco, sincero. Establecimos con claridad qué pasa con la autonomía. Los alcaldes y alcaldesas del país hablaron con franqueza, hablaron con sentimiento sobre lo que estaban viviendo como mandatarios locales elegidos por voto popular y su frustración por no poder cumplir con más celeridad el programa de gobiernos por el que votó mayoritariamente su comunidad. Y ese diálogo condujo a unas propuestas que acogió el gobierno nacional y a unos compromisos asumidos por el gobierno en pleno, encabezado por el señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos. Pero han pasado dos meses. La mesa de concertación, que era el escenario en el que por fin íbamos a tener un diálogo fluido, representantes de alcaldes y alcaldesas de todo el país, no se inicia. Señores alcaldes y alcaldesas, esperamos que en las próximas dos semanas el alto consejero presidencial para las regiones y municipios, el doctor Juan Carlos Mira, por fin defina las condiciones, la fecha y el cronograma para adelantar los diálogos con la mesa de concertación, que esperamos resuelva tantos problemas que afectan la gobernabilidad local. Y quiero decirle a todos los que nos escuchan, a cada uno de los integrantes de las comunidades locales aglutinadas en los diferentes 1.101 municipios que tiene el país, que lo que están buscando los alcaldes y alcaldesas es tener el apoyo del gobierno nacional para que los mandatarios locales puedan contar con las herramientas, con los recursos para poder contribuir efectivamente al bienestar de todos los colombianos que integran cada uno de los municipios del país, pero sobre todo para ayudarles a los más pobres a tener una vida más digna. Nuestro llamado, nuestro pedido encarecido es que el gobierno nacional empiece a dar señales de que le interesa el diálogo directo, franco, sincero, constructivo con todos y cada uno de los alcaldes y alcaldesas del país. Por eso, esperamos que los compromisos de Cartagena sean una realidad y que el pueblo colombiano y los alcaldes y alcaldesas sean los primeros en decir que la palabra del presidente Santos se cumple. Representantes de los secretarios de tránsito del país se reunieron en la ciudad de Pereira para evaluar los avances pactados en temas de movilidad y seguridad vial. El informe lo tiene Zayda Bernal en nuestra sección. El CIMIT a su servicio. En la ciudad de Pereira se realizó la segunda reunión del Comité de Representación, capítulo técnico de las autoridades de tránsito, transporte y movilidad de la Federación Colombiana de Municipios. Se trataron temas de interés para los organismos de tránsito. Venimos haciendo un trabajo de coordinación muy importante, precisamente temas como el recaudo que hacemos con el CIMIT y el 10% que hacemos de la transferencia. Todos estos elementos de tecnología, de desarrollos tecnológicos con los que ellos nos pueden aportar para que cada vez sea mucho más eficiente. Reitero, el trabajo de los organismos de tránsito, por ejemplo, en el cobro de las infracciones del tránsito. De acuerdo a la resolución que salió el año pasado, la 12.336 está afectando aproximadamente a 100 organismos de tránsito a nivel nacional. Esta resolución prácticamente está favoreciendo a los tránsitos capitales. O sea, está limitando solamente a los CRC locales de nuestro municipio. El Comité de Representación seguirá trabajando para fortalecer la seguridad y la educación vial en el país. Soy Zayda Bernal para el Noticiero de los Municipios. ¿Sabe usted qué es y cómo funciona la Contaduría General de la Nación? En el Noticiero de los Municipios hacemos pedagogía de la comunicación con el Contador General de la Nación. ¿Qué es la Contaduría General de la Nación? La Contaduría General de la Nación es una unidad administrativa especial que se encarga de uniformar, centralizar y consolidar la información contable pública de todos los entes públicos de nuestro país. ¿Qué importancia tienen los municipios para la Contaduría General de la Nación? Los municipios hoy en día adquieren más preponderancia y más importancia porque en la medida que ellos observen toda la regulación contable que espera la Contaduría General de la Nación, en esa misma forma la calidad de la información que nos reportan es beneficio para ellos en todos sus planes y proyectos de desarrollo regional porque tienen impacto, por ejemplo, en lo que es el índice de eficiencia fiscal. ¿Por qué rinde cuentas la Contaduría General de la Nación? El propósito de gobierno es que todas las entidades rindamos cuentas a quienes en un régimen democrático nos debemos. Por eso nosotros vamos a hacer una audiencia de rendición pública de cuentas el próximo 25 de junio, la vamos a hacer en el auditorio de la Gobernación de Cundinamarca donde le vamos a decir a todos los colombianos qué hicimos durante el año 2012 en el direccionamiento de la política que es un imperativo para nosotros rendir cuentas. Estamos presentando el Noticiero de los Municipios de la Federación Colombiana de Municipios. No deje de escribirnos a nuestro correo electrónico noticierodelosmunicipios.org.com y síganos en nuestras cuentas de Twitter arroba fedemunicipios y arroba gilberto toro g. Ya regresamos. Gracias. Gracias.